Vivimos en un mundo en el que la salud intestinal se ha convertido en un tema de portada. A medida que sabemos más cosas sobre cómo funciona y el papel que juega nuestro microbioma intestinal sobre nuestra salud, aparecen en las redes sociales consejos y recomendaciones sobre cómo mejorarla. Por eso, quiero repasar con vosotros algunos de esos consejos para mejorar de forma sencilla la salud de nuestras bacterias amigas. Quédate si quieres explorar conmigo algunos de los consejos respaldados por la ciencia que puedes seguir para mantener una microbiota intestinal saludable. Quédate porque de este modo descubrirás cómo prevenir algunas enfermedades crónicas. Y eso te interesa. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro microbioma intestinal y fortalecer así nuestro revestimiento intestinal? Pues esta pregunta es la clave en un mundo donde las enfermedades crónicas surgidas tras la industrialización aparecen con más frecuencia. Necesitamos reducir la inflamación de nuestro cuerpo y protegernos de esas enfermedades contemporáneas. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué ha cambiado desde la industrialización hasta ahora? ¿Qué ha desencadenado estos nuevos tipos de enfermedades? La respuesta es compleja. Pero una parte importante recae sobre nuestro estilo de vida. El papel del ayuno. El ayuno intermitente es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años. Y no es sorprendente que también tenga un impacto en nuestra salud intestinal. Por cierto, esto que parece ahora muy moderno y novedoso, ya lo hacían mis abuelos y bisabuelos. Solo que ellos lo hacían por motivos religiosos y sin saberlo, pues beneficiaban a su microbioma y su salud en general. Cuando ayunamos, las bacterias malas se encuentran sin alimento. Y dado que su ciclo de vida es bastante corto, comienzan a morir. Esto resulta en una disminución de su población. Pero por otra parte, las bacterias buenas no solo se mantienen, sino que prosperan. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, en su sabiduría, produce algunas sustancias químicas específicas para alimentar y preservar esas bacterias beneficiosas. Pero es que además, cuando ayunas, no solo dejas de comer, sino que también desencadenas un aumento en los niveles de ácido butírico y cetonas. Este cambio tiene un efecto profundo en tu cerebro, mejorando la neuroplasticidad y aumentando los factores neurotróficos. Por otra parte, si tu índice de masa corporal es superior a 40, reduces potencialmente tu esperanza de vida en 7 años. Si superas el 50, el impacto puede ser de hasta 14 años. Esto nos indica que la obesidad no es solo una cuestión de estética, sino un indicador de lo que puede estar sucediendo en el interior de tu cuerpo. La obesidad es un tema serio, con el que no se debe bromear. Para una vida larga y saludable es necesario reducir el índice de masa corporal a valores normales. Aquí se puede valorar la importancia de la alimentación restringida en el tiempo y el ayuno intermitente. Siempre, siempre de la mano de un buen nutricionista. Tened en cuenta que nuestro microbioma sigue un patrón circadiano y comer cada pocas horas puede alterarlo negativamente. Por el contrario, una alimentación restringida a unas horas determinadas respeta el patrón circadiano y mejora el microbioma. La importancia del ejercicio El ejercicio regular no solo beneficia nuestro sistema cardiovascular y nuestra capacidad aeróbica, sino que también cambia nuestra flora intestinal. El ejercicio estimula la respuesta adaptativa, que es buena, de nuestro cuerpo a un estrés controlado. Durante el ejercicio se produce butirato, un ácido graso de cadena corta que mejora la salud de los vasos sanguíneos y reduce la aterosclerosis. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La importancia de la alimentación Todo lo que comemos influye de forma importante en la salud de nuestra microbiota. Elegir alimentos de origen vegetal ricos en fibra es esencial para mantener una flora intestinal saludable. Por otro lado, es importante evitar los alimentos procesados, especialmente aquellos con alto contenido en azúcar y aceites procesados, ya que pueden tener un impacto negativo en nuestra microbiota. Suplementos para mejorar la microbiota Algunos suplementos también pueden ser buenos para mejorar tu salud intestinal. Los ácidos grasos esenciales omega 3 y los prebióticos, como la inulina, se pueden utilizar como suplementos para promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino y reducir la permeabilidad intestinal. Calidad del sueño y manejo del estrés Un sueño de calidad es esencial para nuestra salud en general, ya que el estrés y la falta de sueño pueden aumentar la permeabilidad intestinal y la inflamación. Por eso, practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el yoga o técnicas de respiración, puede ser beneficioso para mantener el equilibrio en nuestra microbiota. Biofilia, conexión con la naturaleza Pasar parte de tu tiempo en entornos naturales, como un bosque o la playa, puede enriquecer tu microbiota al exponerte a una mayor diversidad de bacterias. Disfrutar de estar al aire libre, cuidar plantas o sentirnos felices cuando estamos cerca de animales o en el bosque, se conoce como biofilia y puede tener un impacto muy positivo en nuestra salud intestinal. Además de los consejos mencionados anteriormente, aquí hay algunas cosas que podemos tener en cuenta. Primero, es importante evitar los alimentos procesados, que están llenos de químicos como emulsionantes y conservantes, ya que pueden tener un impacto negativo en nuestra microbiota. Segundo, tened en cuenta que algunas alergias alimentarias como la intolerancia al gluten pueden contribuir a la permeabilidad intestinal y deben investigarse y tratarse adecuadamente. Tercero, en la medida de lo posible, debemos evitar el uso excesivo de antibióticos, ya que pueden afectar negativamente la microbiota intestinal. Tómalos solo si es necesario y bajo la prescripción de un médico. Cuatro, limitar el consumo de azúcar y aceites de semillas refinados, ya que el consumo de cosas como el jarabe de maíz alto en fructosa o los aceites de colza o algodón se asocia con problemas de salud, como la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Quinto, en cuanto a la biodiversidad, debéis saber que la mayoría de las bacterias que están en la naturaleza son inofensivas y es importante buscar la biodiversidad microbiana, en lugar de tratar a todas las bacterias como si fuesen nuestros enemigos. Por eso, frecuentar entornos naturales puede ser beneficioso. Podéis hacer cosas como caminar en la naturaleza o bien un picnic campestre. De eso es que se pone un mantel en el suelo, ya que eso puede enriquecer la microbiota al exponernos a nuevas bacterias. En resumen, nuestra microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en nuestra salud general. Y hay una serie de medidas que podemos tomar para mantenerla saludable. Desde el ayuno y el ejercicio hasta una alimentación adecuada y la conexión con la naturaleza. Cada acción que tomamos puede contribuir a una microbiota más diversa y equilibrada. Al seguir estos consejos, respaldados por la ciencia, podemos tomar medidas preventivas para evitar enfermedades crónicas y mantener una vida saludable y activa. ¿Conocías estas formas de cuidar tu microbioma? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Cuidemos el microbioma, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo es comentar. Ya que si comentas, es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides. Haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo cuidar tus riñones evitando algunos malos hábitos. ¡Qué difícil ha sido grabar hoy! ¡Madre mía!